¿Cuál es el resultado de la noticia? Si no fuera la noticia y la gente hablando de la situación, no sabíamos nada. Podemos escuchar aviones aéreos, pero eso es normal. El sol es el mismo sol en Magdala, y estamos trabajando el mismo. La vida continúa. No hay nada que preocuparnos. Bueno, en realidad, en esta parte de Israel nos sentimos bastante seguros. El conflicto no tiene por qué llegar acá. Está casi terminado. De hecho, ha habido cese al fuego. Hemos visto muy pocas movilizaciones. Tenemos bastante confianza de que no nos pase nada, y sobre todo, la gente aquí nos ha hecho sentir seguros. Tenemos bastantes medidas de precautorias en caso de que llegase a haber algo que es muy poco probable. Y no ha habido ningún problema. De hecho, si no fuera la noticia, no sabríamos que existe algún tipo de guerra o conflicto militar. Cuando lo vi en las noticias la primera vez, pues sí me asusté. Pero aquí hemos estado súper tranquilos, no hemos notado ningún cambio. O sea, estaba igual que desde el día que llegué. Y estamos muy seguros. Disfrutando. O sea, que no. No he visto ningún cambio, ningún problema. Pues, desde el primer día, desde agosto, llevo tres meses trabajando aquí. No hemos tenido ningún problema. Hemos seguido en la misma rutina del primer día hasta la fecha. Muy contentos. Muy centrados en la rutina diaria. Trabajando fuerte. Y muy seguros de que todo está bien. La hemos pasado excelente en estos tres meses. Hasta el día de hoy. Es una situación que ciertamente hay que tomar con la seriedad que es, ¿no? O sea, no es como un juego o un rumor, ¿no? Es una situación seria que mucha gente conoce de años atrás, de muchas décadas, ¿no? Sin embargo, lo importante es ver la actitud de la gente del país, en la que uno, por estar fuera, ¿no? Muchas veces, la forma de entrarse es por los medios, por las imágenes que uno ve. Y, por desgracia, esas imágenes muchas veces son llamativas, ¿no? Son de archivo muchas, ¿no? Por lo cual, dan una intranquilidad, etcétera. Si yo no hubiera visto en las noticias todo ese río de la guerra, no hubiera dado cuenta. Pues, no hay guerra, como dicen en las noticias. Está muy exagerado. En mi opinión, yo me siento muy, muy seguro. Caminando en la calle a las 11 de la noche, a las 12, a la luna de la mañana, no pasa nada. Realmente, está exagerado. El problema no está acá. Está a más de 200 kilómetros de acá. Me siento muy tranquila, muy segura. Siento que es un lugar muy seguro. No ha habido más escándalo de lo que es. En realidad, estamos en una zona muy retirada a Gaza. Y, si no fuese por los medios de comunicación, ni sentimos ni nos enteramos de nada. Yo soy de Israel. Tengo toda mi vida en Israel. Tengo aquí para trabajar con los voluntarios. Quiero decirles la verdad. No tenemos problemas, nada. Solo trabajamos. Solo trabajamos y disfrutamos el tiempo aquí. Tengo aquí para todo el mundo. Ven aquí para trabajar. Para ver lo que está en el centro. No tenemos problemas. Solo trabajamos. Solo trabajamos. No tenemos problemas. Solo trabajamos. Gracias por ver el video